El Bike Festival Vía Verde, que se celebrará desde hoy hasta el próximo domingo en la localidad de Doña Mencía, se convertirá por tercer año consecutivo en el referente de las ferias del sector de la bicicleta en Andalucía, esperando la asistencia de centenares de aficionados y visitantes que podrán disfrutar de un amplio y atractivo programa lúdico, deportivo y divulgativo. El evento arranca con la marcha ciclista La Subbética en Bici, de manera simultánea en colegios de las 14 localidades que conforman la Mancomunidad, continuando mañana con jornadas formativas, una competición BTT por parejas y una ruta el domingo que reunirá en la localidad a aficionados al ciclismo de toda la comarca a través de la Vía Verde. En la tercera edición del Bike Festival, como festival deportivo, pues tiene una serie de actividades aparejadas como son el turismo, tiene una serie de foros en torno a la bicicleta, tiene el deporte y además una auténtica feria de todas las empresas vinculadas a la bicicleta, en la cual podrán mostrar sus productos y las actividades que desarrollan durante todo el año y se pondrá también de manifiesto lo que es la Vía Verde en todo este evento deportivo. Destacar que para nosotros la Vía Verde, donde se va a desarrollar fundamentalmente, es la puerta de entrada al Parque Natural de La Subbética, al Geoparque Mundial de Nauesco de La Subbética y nosotros teníamos que estar ahí colaborando y apoyando el uso de bicicleta, el uso de este deporte saludable y el uso también de esta fuente de ingresos turísticos, de turismo ambiental, medioambiental, de la naturaleza, que también se genera en torno a este festival. Para nosotros el presentar este tercer Valle Festival de Doña Mencía es muy importante porque lo que demuestra es la apuesta decidida que tiene el Ayuntamiento de Doña Mencía por el turismo sostenible utilizando los recursos de los que disponemos. Aquellos que son de cordobeses y cordobesas que quieren salir con la bicicleta por las zonas verdes y aquellos que quieren competir. Me gusta decir que el Valle Festival surge como un evento que quiere englobar naturaleza, turismo, deporte y patrimonio. ¿Por qué? Porque Carmen no lo ha dicho y hoy le voy a robar ya las palabras. En Doña Mencía somos conscientes que tenemos un patrimonio bastante rico como es la Vía Verde que enlaza con nuestro municipio, pues con un carril bici sin apenas peligro para poderse desplazar desde la Vía Verde hasta el municipio. Estamos ubicados en un sitio de privilegio, a la falda del Parque Natural y Geoparque. ¡Gracias!